Bueno, hechos que se vienen sucediendo ya desde hace un par de semanas atrás, con gente que ha intentado y viene intentando durante estos últimos días usurpar y entrar a los terrenos que son de propiedad del gobierno provincial, de la empresa LEDESMA y algunos espacios públicos que corresponden al dominio municipal. Así es que bueno, hemos solicitado la colaboración, la ayuda de la gente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, el subsecretario hoy se hizo presente junto con el doctor René González. Hemos mantenido una reunión en dependencias de la seccional 39, junto con el ayudante fiscal, el doctor Bayut, que también se hizo presente para dialogar, digamos, con esta gente, para escucharlo fundamentalmente, escuchar sus necesidades y poder plantearle también las condiciones y los requerimientos que son necesarios, digamos, para que ellos puedan, podamos escuchar y de alguna manera tratar de dar algún tipo de solución al planteo que ellos reclaman. Así que bueno, en esa instancia hemos transcurrido la mañana, una reunión que aparenta tener algún buen final, digamos, la gente se ha ido con una propuesta que ha salido... Bueno, la propuesta es de que fundamentalmente ellos se reorganicen, se reagrupen, podamos armar un nuevo reempadronamiento para que la gente de la Secretaría pueda conocer las necesidades de la gente, cómo están constituidos, si están inscriptos o no, en los distintos programas que tiene, que dispone la provincia. Así que bueno, con esa propuesta, digamos, se han ido y con la condición de que vamos a seguir o vamos a avanzar, digamos, con alguna negociación en tanto y en cuanto ellos pongan la actitud de seguir permaneciendo en cada uno de esos sectores, ¿no? Bajo esa propuesta, premisa, es que hemos dialogado con ellos y han ido ellos llevando una propuesta que, bueno, será evaluada convenientemente y quedamos en un compás de espera para ver cuál es el resultado. ¿Cuántas familias son aquí en el compás? Aproximadamente 70 familias, una cosa más o menos así, lo que pasa es que van, entran, salen, vuelven, de esto va a depender, digamos, la información que justamente le estamos pidiendo y que le está pidiendo la gente de la Secretaría para poder censarlos de alguna manera, no tener un registro de quiénes son, cómo son, cómo están constituidas las familias, si ya están inscritos, si ya han participado en algún otro programa, así que, bueno, en esa instancia estamos en estos momentos. Arquitecto, una consulta está vinculada con lo que se habló ya hace algún tiempo, posibles sanciones a quienes tomaran este tipo de actitud, esto también se está evaluando, ¿cómo se está tratando este tema? Claro, la sanción está en lo que es el Código Civil, que es usurpación, es un delito, casualmente la reunión de hoy fue para no llegar a eso, sino a ver de que reflexionen sobre la actitud que tienen de la ocupación de los terrenos para que pacíficamente ellos abandonen ese predio y a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial se pueda anotar, inscribir y en algunos casos reempadronar o completar documentación de gente que estaba solicitando, porque hay mucha gente que no estaba inscrita, que no estaba inscrita, solicitando un lote, y en este caso, bueno, esa era la idea del Estado, conjuntamente, siempre trabajando con el municipio Libertador y llegar a una solución pacífica, sobre todo, y que no sea algo ya judicial, porque ahí ya la cosa se complica, todo dentro de la medida de la ley. Doctor, por último le consulto, bueno, ¿por ahora se va a hacer alguna presentación, algo sobre este tema? Sí, de hecho, en realidad ya hemos realizado las denuncias pertinentes por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda y del Estado Provincial, así que esté en manos de la justicia, la intervención, bueno, eventualmente se imputará a la gente que continúe en esta actitud, por eso es que nosotros le pedimos a los delegados, a los representantes, digamos, y a los vecinos que depongan esta actitud, que desistan, porque una de las sanciones puede venir por la parte judicial, porque es un delito, y por otro lado, no van a poder acceder a otra solución habitacional, porque así lo dispone la ley de tierras fiscales. Así que, bueno, reiterar el pedido a la gente, que pongan de la actitud, nosotros hemos venido justamente a tratar, a buscar una solución, a comprometernos, así que bueno, estamos en espera de eso. Muchísimas gracias.